El cielo se puso gris, caían cenizas como nieve, el monte lloraba rojo, ardía, ardía, ardía. Sentí que llegué a Marte o a la luna, cuando por primera vez pisé esta tierra quemada, muy quemada. Lomas y lomas, grises y negras, donde lo que fue ya no es. El fuego arrasador devoró sin elegir. El dragón escupió y corrió por todo el monte. Miles de hormiguitas salieron disparadas, a pelear con el dragón, con su lengua de fuego, con sus brasas, por el monte que quedaba. Corrían con sus sueños, corrían con sus vidas. Sus energías se multiplicaban día a día. Daban sus almas, intentando devolver a la pacha un poco de lo que nos da. Yo lo vi, yo te vi, yo nos vi. Hasta que el cielo no abrió sus ojos de agua y lloró, no hubo descanso. Y los sueños fueron pesadillas. El monte no se rinde, nosotros tampoco. El monte no se rinde. El monte no se rinde, nosotros no se rinde. El monte no se rinde, nosotros naturales,巡 recogemos a la pacha un poco de lo que nos da. El monte no se rinde. El monte no se rinde, nosotros no se rinde, nosotros cerramos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.